En Historias con Futuro, creemos que la educación es construir un mejor futuro para el mundo. Por eso, en el próximo capítulo, conoceremos la formación en Ciencias para Sociedades Sustentables que plantea los conceptos y alcances de las problemáticas sociales y ambientales. A partir de dos grandes campos de conocimiento, el profesor puede desarrollar conocimientos, capacidades, procesos de interacción e intervención en su práctica, orientados a comprender las problemáticas ambientales que nos aquejan. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 16 de noviembre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.